Acá estamos en Cocidos Argentinos, en esta sección que nos hace la vida más saludable con el licenciado Diego Sibori. Y antes de comenzar con estas preparaciones, queremos agradecer a los amigos de La Barata del Central por las mejores frutas y verduras que usamos a diario en nuestras preparaciones. Y por otro lado, gracias a los amigos de Tromen por sus excelentes parrillas. Dicho esto, muchachos, una opción u opciones de picada saludable. Exactamente, que no quiere decir, Die, que no se pueda comer la otra picada, sino que mechaza un poco, ¿no es cierto? Todo se negocia, todo se negocia. La amiga la berenjena, la queremos, es hipocalórica la berenjena, ¿verdad? Cualquier vegetal es hipocalórico, cualquier vegetal está libre y más que permitido. Bien, pero el tema, claro, pero el tema es, como vos decías, Die, hacerlo de una manera que sea saludable. El escabeche es riquísimo, pero ¿qué pasa con el escabeche en la picada? El escabeche le agregás mucho, si lo haces con aceite, le estás agregando, por ejemplo, vos podés tener un frasco de berenjena que tiene 100 calorías y le agregaste 1000 con aceite. Entonces ahí es lo que estás pifiando. Exactamente. Entonces vamos a ver de qué forma se puede hacer distinto. En este caso son unos rollitos de berenjena que son riquísimos, son súper sabrosos y que se hacen rellenos con ricota y con tomate. Simplemente lo que dice, chicos, es cortar en lonjas la berenjena, ¿bien? La cortás en lonjas y en vez de llenarla de aceite, yo te voy a dar un par de consejos. La vamos a grillar. Entonces, no voy a poner el aceite en la grilla porque se va a ir por los incertidios, digamos, por los huequitos. Canavetas, ¿eh? Entonces lo que hago es pongo un poquito de aceite en un plato y lo voy a pasar por acá. Pero, ¿qué pasa? La berenjena es una esponja. Entonces, paso por un toquecín de aceite o rocío vegetal y voy a cocinar. Pero hay mucha gente, Kala, que como va viendo que la berenjena, si bien se cocina, no se ablanda, ¿qué hace? Le empieza a agregar aceite. ¿Qué pasa? La berenjena, como es una esponja, va a absorber todo ese aceite, va a quedar riquísima, obviamente. Pero va a quedar muy pesada, como decías vos. Entonces, mi consejo cada vez que hago berenjena, pasás por un toquecito de aceite y lo pones a grillar. Cocinas de un lado, una vez que se va dorando, lo vas a dar vuelta y vas a cocinar del otro. Acá ya se doró. Yo igual te voy a decir que vos lo cocines un toquecín más, pero yo te quiero mostrar esto. Lo cocinás del otro y en este momento lo que haces es agarrás un poquitito de agua, tengo una cuchara por acá, y le agregas agua, así, mirá. Siempre hago esto, porque la berenjena, como es una esponja, va a absorber esta aguita, va a quedar súper tierna, súper sabrosa y no engorda demasiado. Un toquecín de sal que no le habíamos puesto y tenés una berenjena riquísima. Obviamente, le falta un poco de cocción, cocina de un lado, cocina del otro y nunca le agregues aceite después si te querés cuidar. Agregale de a poquito agua. Podés usar un spray, el mismo quizás para planchar. Por supuesto, podés usar un spray y te queda una berenjena rica, liviana y tierna. Así que, primer consejo súper importante. Te grillas unas cuantas y te quedan así. ¿Qué es lo que buscamos? Que te queden piernitas, blanditas. ¿Por qué? Porque las vamos a rellenar. ¿Con qué las vamos a rellenar? Con un relleno también rico, sabroso y saludable. Ricota, obviamente, ricota magra. Ricota, exactamente. No mucha gente usa ricota. La tienen desconocida desde la cocina la ricota y es un buen relleno de un montón de preparaciones. Totalmente. Lo que hay que hacer para que la ricota te quede rica, te quede tentadora, es ponerle onda. Como a todo en la vida. Como a todo en la vida. Entonces le vamos a agregar a esta ricota magra un poquitito de sal. Como no nos queremos pasar con la sal, porque ¿qué pasa en las picadas? Hay mucha sal. Hay mucha sal, ya. Entonces vamos a agregarle otras cosas. Tres cucharadas de sal promedio tenían todas las picadas de hoy. Entonces esta se la vamos a bajar. Un poquitito de sal y le vamos a agregar otros condimentos que levantan mucho el sabor. Como por ejemplo, esta excelente pimienta negra molida. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchas gracias, Dos Anclas, por este sabor, esta pimienta negra molida. De vuelta, para evitar la sal, siempre lo digo para todos los hipertensos y los que no lo son, para cuidarse. Ajito. El ajito te va a dar mucho sabor a todas tus preparaciones. Ajito picado ahí. Otro aliado para la sal, y quiero que Diego nos explique por qué es un aliado, porque siempre los nutricionistas lo dicen y los que no somos nutricionistas nos cuesta explicar por qué, es el limón y la ralladura del limón. ¿Qué pasa con esto? El limón, en simples palabras, lo que hace es que vos le sientas más el gusto salado del alimento propio. Bien. O sea, y en términos técnicos le baja el umbral del sabor de la sal, o sea, tu lengua percibe la sal de los alimentos sin agregarle tanta. Bien, o sea que el limón es un aliado, cómprate un buen rallador bien finito y haces esto. Entonces, ricota, ajo, ralladura de limón, sal y pimienta, cala, unos tomatitos. Y un poco de frescur. Acá adentro, una albaquita también, picadita. ¿Qué le parece? Perfecto. En el pie. Escuchame, ¿sabes qué? Estoy haciendo una investigación ardua sobre los colores de la alimentación. Ay, a ver. Y estoy notando que todos los colores, por ejemplo los de la picada, son colores opacos, oscuros, amarillos, crema. Siempre tenés que tratar de sumar colores vivos. Los colores vivos, en los colores vivos está la salud también. Bien. Entonces, siempre que haya colores contrastantes. Totalmente. Me gusta eso y lo vamos a aplicar. Yo siempre quiero hacer la campaña para que la gente coma más verduras porque los colores vivos, en general, están ahí, en las verduras frescas. Así que está buenísimo. Láminas de berenjena ya cocidas, chicos. Y vamos acá con la mezclita. Que era simple, ricota magra, tomate, albahaca, ajo, un poquito de ralladura de limón, sal, pimienta. Ponemos ahí un poquitito. Muchas gracias, Cala. Y hace el berenjena roll. Berenjena roll, arrollás acá. Ahí va, perfecto. Una, mirá, a los chicos ya les tienta, así que eso me alegra, me alegra la vida, me alegra el alma. Vamos a enrollar acá la otra berenjenita que se abrió, así que la voy a emparchar. Póngale un par, póngale otra, se va a la doble. A la berenjena ingeniería. Ahí está, a la berenjena ingeniería. Y te vas armando varios rollitos. Y obviamente esto lo vas a terminar, ¿me llevaron el tomatito? Un tomatito. Un tomatito más de tomatito picado por arriba. Un tomatito más de tomatito picado por arriba. Un tomatito más de tomatito picado por arriba. Un tomatito más de tomatito picado por arriba, aquí tienes. Gracias, Calita. Con un poquitito de albahaca, te haces unos cuantos. Esto es rico, esto es súper saludable. Después te cuento más opciones porque no sé si tenemos mucho tiempo. Pero por ejemplo, te podés hacer como en este platito que hay acá, en vez de queso crema, que Diego dice, por ahí te cansás del queso blanco, del queso crema. Exactamente, porque no hay opciones, hay muchas opciones. No hay muchas opciones cremosas, mayonesa, no. Esto es simplemente garbanzos. Te compras una lata de garbanzos como esta y la procesás con arvejas. Si tenés arvejas de las congeladas, ahí va, la procesás con las arvejitas, con un poquito de jugo de limón, con aceite de oliva, con un toquecín de ajo, cala, un poco de sal y tenés una pasta súper saludable y súper colorida. Mirá, los colores brillantes. Ahí están los colores. Los colores brillantes de las arvejitas y es una cosa riquísima, cala, para acompañar tu picadita. Garbanzos, arvejas, ajito, jugo de limón, un poco de sal, un poco de pimienta, aceite de oliva y todo esto lo mixeamos y en vez de usar un queso crema, un queso blanco, te usás y comes además legumbres que están buenísimas. Está bueno, bueno. ¿Te gustó? Vaya preparándolo, por favor. Nos vamos en una pequeña pausa, estamos volviendo en un minutito. Queda mucho por dar en el día de hoy. Dale, vamos. ¿Sí? 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 ¿Sí?